Entre Bolívar y Millonarios Y arrancó el partido entonces Ya estamos disfrutando de Liga de Quinto Botafogo Como vio el equipo brasilero Largo el envío Para que ahora la maneje Piovi Saltaba y ganaba de cabeza Ponte, el lateral derecho Que tiene Botafogo Pero complicado Y a la pelota le pega Fernández Quería saltar a buscar esa pelota El remate De larga distancia Cuando saltaba a cabecear Angulo Se la queda Domínguez Algunos árbitros dan licencia Y ni siquiera Corofao, fue lateral Atención que va Liga Linda pelota viene al área para Arce ¡Gol! ¡Gol! ¡Alzugaray! ¡Gol! De Liga de Quinto Del Zugaray Lo pusimos como hombre clave Y claro que sí Que clave que es al Zugaray Que puso la zurda Puso su gol Puso el primer Y rápidamente Liga de Quinto lo gana Liga de Quinto 1 Botafogo 0 Como la banca Acá la pelota Por favor Impresionante El control de Estrada Claro Estrada a la banca Arce de frente Y en vez de pegarle Se la da Al Zugaray Notable Notable lo de Liga de Quinto El lateral que viene al área Y mirá que Matonte No había cobrado tiro libre Menos mal, ¿no? Sacó el lateral Y lo está ganando Liga de Quinto Ante Botafogo En el inicio El peor panorama posible Para el equipo brasilero Y el mejor panorama Y para Botafogo Que en este caso Está siendo derrotado Que hayan empatado Atención que va En esta Linda pelota Casi en empate Y se pasó Se pasó cuando le dio el arquero No se va al peligro Viene el centro atrás La jugó Jefinio Quedó para Barbosa Le quiere pegar Marlon Freitas Llega bien Estrada No se va al peligro Le queda Ponte Hay que recuperar para eso Y por ahora no recupera Enrique Largo envío para Enrique Le Domínguez Se queja Tiquino Suárez El tema es que la pelota Viaja muy rápido Y entrega para Quiñones Primero la pelota Pasa por Estupiñán Por la espalda Le pasa a Quiñones Por adentro La pide Arce Estupiñán Linda pelota Vendió Estupiñán Era buena Casi la regala Marlon Freitas Para Hugo Descarga para Jefinio Jefinio con la D Toca la pelota Con Hugo Vino al centro No pudo de cabeza Suárez Y esto será Y la Estupiñán Que bien que la hizo Estupiñán Cae falta Dice que no Otra vez Quiñones Suelta para Piove El roscazo Está habilitado Al Subaray A ver Por ahora sí Qué bien que le pasó Quintero La pincha Ahí está Tiró al centro Atrás Le pegó Estrada Gol Atacó con los dos laterales Porque Quiñones La arrancó por acá Quintero pasó por allá Y él que definió Fue Estrada Letal El centro atrás Letal Liga de Quito Es lo que estamos viendo acá Capaz que en esa En esa mínima situación El VAR termina dando No ball Offside entonces Ataca Liga Con Quintero Al Subaray Engancha al Subaray Le va a pegar Piovi Piovi Le pegó Piovi Rebote Corner Una vez Quintero Arce La pedía dentro del área Pero vino para Villamil A Deca anticipa Devolvía de cabeza Y la perdía Marlon Freitas No podía Villamil Quiñones Quintero Centro que vino de Quintero Para mí la pena Ha herido el centro Que viene el área Pasadito para que la baje Quintero A las manos De Fernández No pudo Arce De ejecutante Liga Piovi Se cierra el centro El rebote que queda del segundo palo Y sacaba Marlon Freitas Villamil Quintero Inmediatamente A De Se fue al área propia Arce Arce Centro que viene Sacaba la pelota Barbosa La meten adentro Al Sugaray Al Sugaray Fernández La robo Liga Estupiñán Arce Si la hace bien Liga Arce 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 Tenía tres compañeros Ataca y va Botafogo Otra vez El remate Arriba Ataca y va Estrada Va Estrada Para el segundo Estrada Afuera Afuera Lo perdió Estrada Encaro Puso potencia Que hábil que Jefinio Pasó Jefinio Enrique Le va a pegar Enrique Domínguez Y ya estamos disfrutando Otra vez De la Comebo Libertadores Ya estamos disfrutando Del partido en Ecuador Entre Liga Y Botafogo Le va a pasar Quiñones Atención que va Liga Al centro Sacó Barbosa No se va el peligro Sale Fernández Le queda Arce El árbitro cobra falta Lo tenía Estupiñán Qué bien juega Enrique Qué bien juega Jefinio Que la tira acá Jefinio 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 Juega bien Jefinio Desvío Y córner La pelota Estupiñán Engancha bien Ponte Cambia de frente Ponte Barbosa La bajó Uy lo que perdió Uy lo que perdió Botafogo Jefinio Buena descarga Metía Santos Le queda Junior Santos Tiquinio Suárez Va Junior Santos Saque del arco Para Liga Al Zugaray Mete Limpia Jefinio Está mejor Tiquinio Suárez Enrique Enrique giró Toca con Jefinio Engancha y le pega Engancha y le pega Jefinio La pisó Jefinio Tocó para Enrique A córner Córner 10 para Botafogo Lateral que vino al área La bancaba Julio Rebota González Le queda Arce Ganaba Halter Y Ocan Julio Uy que bien que la hizo Julio 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 Aparece Lleva González El centro Cerquita Barbosa Filtra bien Barbosa Upa le quedó Junior Junior Santos Centro que lleva el área Barbosa la meta Adentro Cabezazo Lo tuvo Halter Lo tuvo Botafogo González Piovi Muy buena pelota Metió Rodríguez Le queda Quintero Lo puede liquidar Leiga Quintero Tenía pase Quintero Trepa es Magalá es Magregor Magalá es Romero Magalá es Va Botafogo Cheche Quintero No se le dio nunca Quintero Arce Que está En Obse Conhabilitado Quintero Quintero La pide De vuelta Al centro Para Arce Tapó Fernández Saca Marlos Freitas Y había Obse Ahí Ahora Había que borrarlo antes Lo va a terminar El árbitro Igual Chata 1 por 0 Con anotación De Azugaray Acá está Joseph Alcácer El director técnico Español 1 por 0 Continúen Con más A través DeIX correntes O speeders En ¿Valás servicio Em Emil Em cio Espera Amber En Him Ad �� ох cuc